¿Qué es la discapacidad intelectual? Nosotros llevamos 50 años trabajando por la discapacidad intelectual y trabajamos todos los grados de discapacidad, desde personas severas, pasando por medias moderadas y luego lo que es inteligencia límite. Tenemos un centro de día, un centro ocupacional, un centro de formación para el empleo, que es lo último que hemos conseguido, con siete módulos, donde nuestros chicos con discapacidad intelectual se forman y gracias a los centros especiales de empleo, pues tienen cantera para que se puedan integrar luego dentro de nuestro trabajo o en empresas ordinarias. Y luego tenemos un centro especial de empleo con siete líneas de actividad, dependiendo de los grados de discapacidad. Así que llevamos toda la discapacidad intelectual con el objetivo de la integración laboral y la integración social, porque independientemente de la discapacidad que uno tenga intelectual, el trabajo es lo que dignifica a la persona y nos movemos en el ámbito laboral siempre. De empezar en un colegio donde yo también fui profesora de los niños más pequeños, luego ir a un centro ocupacional de 2.000 metros cuadrados, estamos ahora en un centro maravilloso, moderno, lleno de buenísimas instalaciones gracias a nuestros patrocinadores, que es lo más grande que tenemos, de 15.000 metros cuadrados. Eso es lo que hemos conseguido. Pienso que la comunicación va directamente ligada a la RSE. Pienso que después de la RSE, que es una responsabilidad, también es muy importante la RSEO, que es la responsabilidad social organizacional, que es sentir que tenemos un compromiso y una responsabilidad con la comunicación. Y es intentar llegar a un equilibrio. En el caso de la Fundación Juan XXIII y en el caso de las personas con discapacidad intelectual, lo fácil es llegar un poco al tema lacrimógeno y también es erróneo llegar a un tema de hiperalegría. Entonces queremos llegar a este equilibrio. A este equilibrio que yo creo que lo que tenemos que hacer siempre es transmitir transparencia y transmitir veracidad. Y pienso que la comunicación es un tema que en las organizaciones era un tema olvidado, pero pienso que es fundamental y que sobre todo teniendo la comunicación y aprovechándonos de la comunicación, también es muy importante el agradecimiento a todas las empresas que colaboran con la Fundación Juan XXIII Roncali. Muy importante. Sobre todo transparencia, veracidad y pocas florituras. Hacer una buena memoria, una buena pieza que sea leíble, que sea legible y que no salgan, como decía una política, que no salgan muchos artefactos ni muchos palabras. Que sea algo que sea útil y que sea transparente.